El puerto de Constanza es uno de los más grandes de Europa, también de los puertos más peligrosos del mundo. Está ubicado a la orilla del Mar Negro, en la ciudad que lleva su nombre, en Rumania. Por ahí salen y entran mercancías legales, como alimentos o material de construcción, pero también es un gran receptáculo de bienes clandestinos. Por ahí, la mafia rumana importa y exporta explosivos, narcóticos y armas. Es un lugar estratégico, desde el cual el crimen organizado puede enviar drogas a Alemania y Francia, pero también rifles de asalto a Kosovo y Rusia y bombas a Serbia y Ucrania. Por eso, llama la atención que un mexicano fuera uno de los jefes criminales del puerto de Constanza. El reyelé mexicán le apodaban, que en rumano significa el rey mexicano. Y llama más la atención que ese monarca, al que la mafia rumana y rusa le temía, tuviera apenas 30 años. 30 años. En la Interpol aseguran que su nombre causaba miedo en Rumania, Carlos Rubén Ramírez Monroy. Pero lo que más causaba terror era a quien representaba en la Unión Europea. Era el que hablaba y hacía tratos con la mafia rumana a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Varias agencias globales sabían de su existencia desde el 2016, cuando Carlos Rubén subió en el organigrama del cártel más poderoso de México y pasó de personero del Mencho en ciudades del sur de Estados Unidos a hacer tratos criminales en varios países de Europa y hasta Nueva Zelanda, a nombre de los llamados Jaliscos. Un criminal escorretizo, decían de él. Inofensivo a simple vista por su complexión delgada y su baja estatura, pero el exterior no tenía nada que ver con el interior del vocero del Mencho. En un mundo delictivo, competitivo como el de Europa, donde se mezclan las maifas italianas, albanesas, rusas, romanas, entre otras, el mexicano logró sobresalir como un despiadado asesino y un durísimo negociador. Sin embargo, su carrera terminó como suele suceder en el crimen organizado, después del esplendor, la decadencia. La reputación del reyelé mexicano creció tanto y tan rápido en el cártel Jalisco Nueva Generación y en el puerto de Constanza, que no pudo permanecer más tiempo bajo el radar y comenzó a ser casado. En marzo del año pasado, la DEA y la Interpol revelaron un secreto en el que llevaban trabajando más de seis meses. La operación Python, un enorme operativo global que detuvo en todo el mundo a 600 líderes globales del cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de ellos fue Carlos Rubén. Sorprendido en Bucarest, la capital de Rumania, arrestado mientras se dirigía a cerrar un trato que involucraría varios cientos kilos de cocaína que entrarían por el puerto de Constanza. Alguien lo traicionó y lo entregó sin armamento a sus captores. Su detención se mantuvo en secreto hasta la semana pasada, cuando la policía de Rumania filtró un video a medios locales en el que se aprecia a Carlos Rubén Ramírez Monroy, escoltado por agentes embosados y subiendo una aeronave. El reyelé mexicano había enfrentado y perdido en sigilo un proceso de extradición hacia Estados Unidos para responder por los cargos criminales que se le siguen en el país vecino. Hoy, el mexicano espera su juicio en la corte del Distrito Sur de Texas, y si quiere evitar una cadena perpetua, deberá responder una pregunta cuya respuesta es del más alto interés en el gobierno de Estados Unidos y que podría provocar un terremoto político hasta México. Es cierto que el cártel Jalisco Nueva Generación negoció un intercambio con la mafia rumana que a cambio de entregarles Cancún, Playa del Carmen y Tulum, bajo el liderazgo del presunto capo Florian Tudor, los rumanos le entregaron el millonario puerto de Constanza al Mencho. Y de ser cierta esta negociación, ¿qué políticos mexicanos entregaron territorio nacional a la mafia rumana para encumbrar al cártel Jalisco Nueva Generación en Europa? ¿Y hasta dónde lleva la conexión narca entre México y Rumanía? Gracias. Gracias. Gracias.